45 años oficialmente de dar clases, se dice, pues fácil, es una maestra de 45 años de trabajo. ¿Qué tan cierto es esto? Llevo 45 y 46, de hecho, en la UAM nada más. En la UAM, exactamente. Empecé antes, empecé dando clases en la ENA, la Escuela Nacional de Atrapología e Historia, que fue, de hecho, el primer curso sobre feminismo, no el primero en México, porque el primero lo dio a la IBEFOPA en la UNAM, pero digamos en segundo, si quieres, ¿no? Sí. Que era con otro nombre, obviamente de feminismo, no, nada, carcajadas había en el salón, se llamaba Ideología y Formación Social, y ahí metí un tercio de contrabando, la historia de las mujeres, el origen de la opresión, quién sabe, pero, y eso fue un par de años antes, ya luego me fui a la UAM. ¿Por qué resultaba tan difícil, en ese momento, y creo que también todavía en este, hablar del feminismo? ¿Qué significaba la palabra, qué trascendencia tenía mencionarla? Bueno, el feminismo es una amenaza, no la palabra, el hecho, la práctica feminista es una amenaza para el patriarcado, y entonces los varones, que finalmente son quienes tienen en sus manos el patriarcado, porque el patriarcado no flota en el aire, que, como decía Carlos Monsiváis, está encarnado en las personas, pues es una amenaza, una amenaza a un poder, y entonces se defienden, tan se defienden que antes eran las carcajadas, ¿no? Ja, 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 bueno, pues eso, como feminismo en la academia. Locas, ajá. Y luego, 50 años después, es el feminicidio. Ha sido toda una lucha desde la academia laboral, en la parte creativa. Creo que permea todas las áreas que tú manejas. Sí, sí, ha sido una lucha total. Yo cuando empecé en la UAM, yo ya era activista en el movimiento, militante se decía entonces, pero ya no se dice así. Me parece mejor activista. Y entonces tenía yo que conjuntar las dos cosas. Yo ya estaba en la academia, dando cursos de historia de México, de lo más tradicionales, donde no aparecía una mujer ni por... Equivocación. Por supuesto que el feminismo no aparecía, pero las mujeres tampoco. Ajá, sí. Entonces yo dije, lo tengo que unir, ¿no? Y sí, fue lo que hice, irlo juntando. Primero creamos un área de investigación, de ahí luego salieron los posgrados, veamos actualización, especialización, maestría y doctorado. ¿Qué has descubierto? Feminismo, arte, investigación. ¿Qué has encontrado? Pues mira, primero me puse a buscar a las diablas. Ajá, a las diablas. Pero explícanos primero qué son los diablos, para entender eso. Y luego intentemos a las diablas. Bueno, la idea, en ese caso los diablos eran los diablitos de Okumicho, las figuritas de barro del pueblo de Okumicho, muy famosas, muy famosas de Michoacán. Sí. Agarrándome de esos diablitos, yo lo que quería y sigo queriendo, porque no he soltado ese trabajo, es buscar a las mujeres que se dedican, las artesanas, que se dedican a crear arte popular en este país. No artesanía, sino arte popular. O sea, figuras que no son prácticas, no sirven para nada, son figuras ornamentales. Los diablitos, por ejemplo, no sirven para nada. Para nada, quiero decir, para nada práctico utilitario, como una cuchara o una silla o todas las cosas, todas las artesanías que tenemos. Y todavía no aparecen bien, todavía no tengo yo cifras exactas. Yo sé, primero intuí y luego más o menos sé, que son mayoría. Las mujeres que lo fabrican. Exacto. Que son mayoría. ¿En general el arte o nada más las diablas? No, de arte popular. De arte popular. Más mujeres que hombres. Más mujeres, por el orden del sesenta y tantos por ciento. Pero no hay cifras, porque es muy difícil cuando hacen las encuestas y los censos, van a los pueblos y le preguntan, ¿y usted a qué se dedica? No, pues yo a las labores del hogar. Al hogar. Y en realidad, sí, claro, que se ocupa del hogar, pero también se dedica a hacer figuritas de barro. Entonces, no, es todavía muy difícil que digan, yo soy artesana. No se reconoce. No se reconoce. A eso te refieres. Así es. Y una labor fue visibilizarlas y que ellas mismas no solo se reconozcan, sino que además lo valoren. Bueno, hemos avanzado. Ahí vamos. Las mujeres adultas mayores, ¿dónde están en toda esta fabricación? Mira, yo tuve muy cerca una de ellas, vámonos a otro lugar. A otra dimensión. Ajá. De Izúcar de Matamoros. Sí. Que hacen los, el barro policromado, ¿no? Sí. Había una mujer espléndida artesana, se llamaba Isabel Castillo, falleció el año pasado. Buenísima, espléndida, ¿no? Ya falleció en sus ochenta, alrededor de ochenta, vivió bastante. Pero su hermano, por ejemplo, Alfonso Castillo, fue premio nacional de artes y tradiciones populares. Yo creo que en calidad de última, sí era mejor él, pero ella era espléndida. Pero, claro, tuvo once hijos, además. Sí, claro. Pequeño detalle. Tu trabajo de publicar libros, ¿por dónde vas ahora? Mira, ahorita acabo de publicar y me gustó mucho porque lo publiqué en inglés. Sí. Otra edición en español del Desnudo y Arte. Y ahora tengo uno en el horno que se llama Cultura Visual y Género, que es sobre artistas, sobre mujeres en las artes distintas. Sí. Cine, fotografía, pintura, de México. Cuando tú conoces la historia de las mujeres, globalmente, así en el mundo, pues te das cuenta de cuántas cosas se han logrado. Es recordar tu historia. ¿Qué dicen los historiadores? Quien no recuerda su historia está condenada a repetir los mismos errores. Entonces es como como seguir refrescando ese camino, ¿no? Esa labor es la que hacemos todo el tiempo, sobre todo, por ejemplo, ahorita con las chicas jóvenes, ¿no? Las estudiantes. Tus estudiantes. Mis estudiantes, las activistas, que creen que el feminismo nació anoche. O sea, con ellas. Ajá, claro. Entonces hay que decirles, pues a ver, miren, y explicar la historia. No solo la del neofeminismo, sino más para atrás. Y ponerlas a leer y las pongo a leer. Y leen a Rosario Castellanos y reen todo lo que viene para atrás. Claro, tienen que conocerlo y no todo empezó... Cuando ellas nacieron. Exacto. Y en la historia, por ejemplo, en el arte, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Sí ha habido. Lo que pasa es que estaban en la bodega. Muy bien. Y luego, que no ha habido tan grandes que... Pues es relativo. Igual tan grandes, algunas no, y en algunos lados no, tal vez, pero porque ¿en dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Pues tru-tru, ¿no? O el campo, o lo que sea que tuvieran que... O arrullando, o arrullando a un bebé. Claro. Porque más bien es la pregunta, incluso han ido cambiando las preguntas. Y hoy en día es, ¿cómo es que en una situación de desventaja social de las mujeres tan grande, hay tan grandes artistas? Pero hay una labor que estamos haciendo, que están haciendo colectivamente, masivamente en las academias, los institutos, es la labor de rescate, de ir y buscar. Ah, pues sí había, qué barbaridad, ¿no? ¿Nunca te has sentido discriminada por vieja? Sí. ¿Y qué has hecho para resolverlo? Es cuando... O para sentirte mejor. Con jóvenes que no voy a decir, no voy a especificar mucho, jóvenes que dicen, ¡ay! A ti se te paró el reloj, ¿quién sabe cuándo? Ah. O sea, que lo que dices ya es viejo. Caduco. Caduco. Ya estás caduco. No, no. Eso hoy en día ya no. Entonces dices, bueno, a ver, lo que decíamos, historia. ¿Por qué no estudian un poquito de historia y ven de veras si es caduco lo que decimos o no? O sea, pero en ese momento sí te sientes mal. A la mejor... Cuando te acompañan, no me gusta cuando te ayudan a cruzar una calle o algo así. O alguna ayuda. A veces la requieres, la ayuda, pero si no la estás pidiendo, nomás porque me viste el pelo blanco como si puedo cruzar la calle. Bueno, es que son los estereotipos. Habría que escribir algo sobre la historia de la vejez femenina. Fíjate. Que se vive diferente. Fíjate que eso ha sido muy difícil. ¿Se ha tratado de hacer libros de vejez? Por ejemplo, existe el libro... Femenina, femenina, porque sí existen de vejez en general. De mujeres, digo. De mujeres. ¿Existe el de Simón de Beauvoir? Pero es un tratado muy... Ya lo conoces, ¿verdad? No, no, ya está superado. La vejez de Simón, digo, está bien, hay que leerlo, hay que... Es muy aburrido. O sea, no es divertido. Y luego, yo tuve una mamá que era escritora. Hombre, qué suerte. Era escritora. Una mamá escritora. Ajá. Que tuve la suerte de que vivió hasta los 98 años. Guau. Y ella escribía. Y ya en sus 80 y muchos la forcé a que escribiera sobre la vejez. Le dije, eso no existe, porque claro, pues como es la etapa final, ¿no? Es difícil escribir sobre eso. Excepto tratados, estudios sobre la vejez. Pero en primera persona sobre la vejez, hay muy pocos, de mujeres, pocos. Y sí lo escribió y es a medio camino, se publicó en catalán, en Cataluña, y se llama Reflexiones sobre la vejez. Así se llama el libro. ¿Tú piensas que podemos aprender a envejecer? Debemos aprender. No tenemos, no podemos, debemos. Sí, sí podemos. Claro que podemos, pero sí hay que procurarlo. Y no se aprende a envejecer cuando eres vieja. Aprendes a envejecer cuando eres joven. O sea, es todo un aprendizaje de toda la vida. Claro, algunas llegamos, otras no llegan. Pero no es algo que, ay, lo tengo que aprender hoy. A ver, no, se ha aprendido todo el tiempo. ¿Qué significa desde el lenguaje? Ay, son las viejitas. No, no son viejitas, son viejas. Porque el viejitas es un diminutivo peyorativo en este país. Absolutamente. Entonces, y tampoco me gusta lo de adultos mayores, la tercera edad, porque ya sería la cuarta o la quinta. ¿Qué es eso? Si decimos adolescencia, decimos niñez, pues decimos vejez. Así de fácil. Pero a la gente le cuesta trabajo. Y cuando tú lo dices, no, pues yo que soy, pues vieja. Pero notas cómo se contrae la gente, no les gusta. Entonces, desde ese lenguaje ya hay que aprenderlo desde antes, porque te diriges a las personas viejas de esa manera, y no con el eufemismo. Algo que tengo poca oportunidad de preguntar es sobre el ser abuela. Mira, a mí me encantó. Creo que es muy divertido, es una sensación muy distinta, muy diferente, muy agradable, muy distinta a ser madre, muy distinta, no tiene nada que ver. Como dice el dicho popular, yo lo, ¿dónde firmo? Lo suscribo. Feliz cuando llegan, feliz cuando se van. Es divertido, es muy cansado, muy cansado. Esa parte, yo no la tenía. Entonces, si a la bebé de un año no la puedo cargar porque acabo con un dolor de espalda horrible. Esa es la vejez. Es diferente de cómo das el cariño, de cómo haces todo. Es otra cosa, muy cercana, pero muy diferente a los hijos. que haces todo el cariño,